Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Felipe Guadamuz Flores. Soy abogado litigante en Derecho Administrativo y Corporativo, pero también soy profesor en los temas de argumentación y retórica y de derecho. Y quería venir a conversarles a ustedes hoy sobre cómo argumentar de manera académica para las defensas de sus tesis y también para la vida en general. El pensamiento crítico es algo que ha estado ausente en nuestros días. Basta con entrar a las redes sociales y observar cómo es que muchas veces las personas se atacan personalmente, pero no abordan el objeto de la cuestión, no analizan y no logran comprender la importancia del pensamiento crítico, porque una democracia que no tenga pensamiento crítico no es realmente una democracia, es una oclocracia. Lleva a que los peores nos gobiernen. No se trata de decidir con las emociones, sino con la razón. Y eso es precisamente lo que haremos hoy. Primero que todo, quiero indicarles que en mi experiencia en prensa, dirigí la columna de la Asociación Nacional de Fomento Económico por dos años. Soy comentarista de fondo del programa de panorama de la Cámara Nacional de Radiodifusión. Y también escribo para la República y soy codirector del programa de Reflexiones Costarricenses con don Fernando Lara Gamboa y don Emilio Bruce Jiménez. ¿Por qué es importante presentar esto? Bueno, ya veremos más adelante el tema de credibilidad. Cuando se va a argumentar, hay que establecer credibilidad. En la agenda de hoy veremos lo que es la definición de un argumento, que luego abordaremos posteriormente, la lógica y sus principios, las cuestiones y sus tipos, y las falacias y sus tipos. Hay más de 164 tipos de falacias, pero no los vamos a abordar todos hoy. Abordaremos unos cuantos. ¿Qué es un argumento? Un argumento, de acuerdo con García Damborenea, y nos vamos a apoyar mucho en García Damborenea, que es precisamente un abogado español y habla sobre estos temas, es razones que sustentan una conclusión. Es decir, empezamos aquí proveyendo razones para llegar a la afirmación. Una razón es una proposición que va en favor de otra. Y el argumento también se compone de premisas, que son las frases que afirman o deniegan algo. Existen los datos, que son observaciones que nos conducen a la conclusión, y las garantías, que es aquello que justifica en paso de los datos a la conclusión. Los ingleses, que si tienen la oportunidad en algún momento, de ver un debate del Parlamento Británico, se los recomiendo para que ustedes puedan ver la forma exquisita en que se aborde el pensamiento crítico. Han hablado de cómo establecer ese argumento. Hay datos que nos llevan a una conclusión y se aplica a lo que es el cualificador modal. ¿Qué es un cualificador modal? El cualificador modal es el que permite dar un grado de certeza sin caer en una afirmación absoluta ni en una negación absoluta. Y esto es importante a la hora de argumentar, porque cuando nosotros vamos a presentar un argumento, el argumento no puede ser completamente un 100% cierto, a menos que tengamos absoluta certeza de que así es. De lo contrario, caeríamos en una falacia, que veremos después qué es una falacia. La garantía es lo que viene entonces a darnos a nosotros mayor creibilidad en el argumento y el respaldo es aquello que nosotros utilizamos para presentar dentro del argumento. Por ejemplo, la garantía viene implícita a la hora de yo mencionar que el sol sale por el este. ¿Cómo sé que el sol sale por el este? Porque hay observaciones que demuestran que el sol sale por el este. Pero si yo digo que el sol sale por el oeste, entonces tendría que presentar una garantía de que así es y respaldo de que efectivamente alguien ha observado al sol salir por el oeste. Porque si no, caeríamos en una falacia que se conoce como una falacia de hipótesis contraria a los hechos, que veremos posteriormente. La lógica, de acuerdo con Murillo Tsijili, es la teoría de la inferencia. Muchas veces las personas hablan de lógica, muchas veces las personas hablan de lógica y hablan de inferencia. Se puede inferir esto, yo infiero, pero ¿qué es inferir? Bueno, la lógica tiene una serie de elementos que los vamos a analizar porque al ser la teoría de la inferencia tenemos que aprender a razonar para cuando nosotros presentemos los argumentos sean argumentos razonables y no caigan en falacias. Nos permite razonar de forma correcta y también se compone de definiciones que describen y caracterizan los objetos de las proposiciones, los axiomas que se aceptan sin demostración. Hay teoremas que es la consecuencia lógica de los axiomas, entonces yo tengo un axioma y luego la consecuencia lógica es el teorema. El corolario, que se deduce fácilmente del teorema anterior y la conjetura sobre la cual no se puede asegurar su validez. Cuando hablemos de conjeturas, vamos a ver la cuestión conjetural cuando analicemos los cinco pasos en los análisis de la cuestión. Una conjetura, al ser incierta, entonces tenemos que utilizar otros medios para poder probarla. Las conectivas lógicas lo que vienen a hacer es que una proposición es un enunciado o una cláusula y entonces se genera una combinación de símbolos de lenguaje, ya sea lenguaje matemático, puede ser lenguaje común como nosotros que utilizamos el idioma y lo que viene a hacer es que tiene una característica fundamental que le asigna un valor de verdad o falsedad a una proposición. En lógica, existen tres principios que se deben respetar a la hora de presentar una proposición. El primero es el de identidad, que lo que indica es que si una proposición es verdadera, entonces siempre es verdadera. El de no contradicción, que establece que una proposición si es verdadera no puede ser falsa y verdadera a la vez. Y el de tercero excluido, que es que una proposición es falsa o es verdadera. Esto es muy importante y aquí pueden detener el vídeo para que analicen un poco sobre el tema de qué es los principios de la lógica, cuáles son estos principios, porque los vamos a necesitar a lo largo del razonamiento. Una vez que ya estén listos para continuar, entonces simplemente presionan play y vamos a ver entonces qué es una tabla de verdad. Una tabla de verdad es un instrumento en el cual se indican esos valores de verdad o falsedad y está compuesta por los posibles valores de verdad de las proposiciones atómicas que la componen, con base en las operaciones lógicas. Veremos qué son las operaciones lógicas de seguido. Las proposiciones atómicas, por ejemplo, si yo digo hoy va a llover, tengo la proposición hoy, primero, el elemento primero sería hoy, el elemento de tiempo, va, que es el verbo, la acción y llover, que básicamente también es la otra acción de la precipitación que va a caer. Entonces, esos tres elementos juntos son los que me determinan a mí que hay unas variables atómicas y son las que tengo que analizar para efectivamente si hoy va a llover o si está lloviendo. Existen en aritmética cuatro operaciones aritméticas. La adición, la substracción, la multiplicación y la división. La lógica también tiene cuatro operaciones básicas que se llaman las operaciones lógicas, que son la negación, la conjunción, la disyunción y la implicación. Entonces, estas operaciones lógicas tienen que verse a la luz de los principios de la lógica. De identidad, si una proposición es verdadera, siempre es verdadera. De no contradicción, una proposición es verdadera, entonces no puede ser falsa a la vez. Y de tercero excluido, una proposición o es falsa o es verdadera. La primera operación lógica es la más importante cuando se trata de establecer primeramente qué está sucediendo. Siempre que yo vea algo, tengo que pensar en el contrario. Si yo salgo y en estos momentos me dicen, está lloviendo, pero yo no he visto si está lloviendo o no, ¿qué tendría que pensar que es lo contrario de que llueva? Cualquier otra cosa, menos que está lloviendo. Las proposiciones de verdadero o falso que aparecen acá, hablan de P. Si P es verdadero, la negación de P va a ser falsa. Si P es falso, la negación de P es que va a ser verdadero. Una pregunta nuevamente. ¿Qué es lo contrario del blanco? Detengan el vídeo y piénsenlo por unos segundos y luego continuamos. Lo contrario de blanco, cuando uno hace esta pregunta en auditorio o en clase, la mayoría de la gente va a decir es negro. No. Lo contrario de blanco es lo que no sea blanco. Puede ser celeste, puede ser azul, rojo, anaranjado. Es más, ni siquiera tiene que ver con colores. Lo contrario de blanco podría ser cualquier otra cosa. Podríamos estar hablando que esta pluma es lo contrario de blanco. Lo contrario de esta computadora es lo contrario, sería cualquier otra cosa menos esta computadora. La negación es lo que nos permite a nosotros empezar a analizar, a curiosear. Luego, después de la negación, viene la conjunción. Y la conjunción lo que viene a establecer es que es la suma de varios elementos. Si tenemos dos proposiciones, P o Q, o P y Q, perdón, que es una consecuencia binaria, ustedes pueden ver el símbolo acá, P y Q, se lee P y Q, y los valores de verdad van a ser. Primero, si P y Q son verdaderos, entonces la proposición es verdadera, es válida. Si P y Q, si P es verdadero, pero Q es falso, la proposición es falsa. Si P es falso, pero Q es verdadero, la proposición sigue siendo falsa. Y si P es falso y Q es falso, la proposición es falsa. Entonces, solamente cuando hablamos de conjunciones, si existe un valor P y Q, significa que para que sean verdaderos, solo tienen que ser los dos verdaderos, dos o más. Porque las operaciones lógicas no solo se aplican a tres premisas, pueden aplicarse a más. La disyunción opera sobre dos valores de verdad. Son dos proposiciones y las disyunciones pueden ser inclusivas o pueden ser exclusivas. Cuando una disyunción es inclusiva entre dos proposiciones, entonces tiene un valor falso solo si ambas proposiciones son falsas, y cierto en cualquier forma, y se representa como se ve en el símbolo más abajo. Una disyunción inclusiva es verdadera si al menos una de las proposiciones de los componentes es verdadera. Si las dos proposiciones son falsas, entonces la proposición es falsa. Pues por ejemplo, en el primer escenario, nosotros tenemos que si las dos proposiciones son verdaderas, entonces el resultado va a ser verdadero. En el segundo escenario, si P es verdadero y Q es falso, entonces la proposición sigue siendo verdadera. Si P es falso y Q es verdadero, la proposición es verdadera. Pero si P y Q son falsos los dos, entonces la proposición es falsa. Y se lee P o Q. Ahora bien, hay otro escenario, que es el de la disyunción exclusiva. Vamos a ver antes aquí lo que es la disyunción inclusiva. Por ejemplo, si el cielo es azul o 12 es un número par, porque vamos P o Q. P es verdadero, Q es verdadero, entonces la proposición sería verdadera. Si yo digo que el cielo es verde o 12 es un número par, entonces la primera proposición sería falsa, pero la segunda proposición sería verdadera, entonces sigue siendo verdadero, porque escoge entre uno u otro. Si y solo si ambas proposiciones son falsas, entonces la disyunción es falsa. Tenemos la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva lo que viene a hacer es establecer, básicamente, se dice que una disyunción exclusiva es verdadera si solo una de las proposiciones de los componentes es verdadera. Cuando todas ellas son falsas, todas son verdaderas, la proposición resulta falsa. Veamos aquí el ejemplo. Tenemos P y Q, verdadero, verdadero, entonces la proposición viene siendo falsa. P o P o Q, si P es verdadero, Q es falso, la proposición es verdadera. O P o Q, si P es falso y Q es verdadero, la proposición es verdadera. O P o Q son falsas las dos, la proposición es falsa. Entonces, es importante tener esto claro, porque si yo voy a hablar de o P o Q, por ejemplo, yo estoy hablando, un ejemplo popular, se dice, o pica leña o presta el hacha. Pero, ¿qué pasa si no quiere hacer ninguna de las dos? Entonces, la proposición es inválida. Pero resulta que sí quiso picar leña, pero no prestó el hacha, entonces es verdadera. No pico leña, pero prestó el hacha. Entonces, la proposición sigue siendo verdadera. Luego tenemos la cuarta operación lógica, que es la implicación. Esta es la más compleja de todas. Usualmente, cuando hablamos de implicación, hablamos de antecedentes y hablamos de consecuentes. Las personas toman el antecedente, pero rara vez analizan el consecuente. Muchas veces, cuando nosotros tomamos decisiones en las que no analizamos los consecuentes, las proposiciones que estamos haciendo pueden ser inválidas. Hay escenarios en el que el antecedente puede ser falso y la proposición, el consecuente, puede ser verdadero. Pero, lo mejor, desde el rigor académico, es siempre buscar establecer la veracidad de ambas proposiciones. Ahora, ustedes dirán, pero la tabla dice que es verdadero el último escenario cuando las dos proposiciones son falsas. Es cierto, porque si ambas proposiciones son falsas, es verdadero que las proposiciones son falsas. Tenemos otra operación que viene de la implicación, que es la doble implicación. Opera sobre dos valores de verdad, donde existe también un antecedente y un consecuente, y se lee de la siguiente manera, sí y sólo sí. Entonces, P, sí y sólo sí Q, que es el equivalente a tomar que P equivale a Q y Q, o más bien, que P implica Q y Q implica P. Entonces, la doble implicación es verdadera, sí y sólo sí ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Si P y Q son verdaderas, entonces la implicación es verdadera. Si P es verdadero, pero Q es falso, la implicación es falsa. Si P es verdadero y Q, perdón, si P es falso y Q es verdadero, la implicación es falsa. Pero si P y Q son falsas, entonces la implicación es verdadera. Bueno, sería bueno detenerse aquí por unos minutos y retomar todo lo que vimos anteriormente, porque esta va a ser la base del pensamiento lógico. Si no se cumple con estas operaciones lógicas, caemos en lo que se llaman falacias, errores en el razonamiento que nos llevan a resultados falaces, inválidos, faltos a la verdad. Muy bien, ahora que ya hemos visto lo que es el razonamiento lógico, desde los tres principios lógicos de identidad, de no contradicción, de tercero excluido, y las cuatro operaciones lógicas, la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, la implicación y la doble combinación, y ya tenemos por lo menos una idea de cómo abordar el tema de la lógica, tenemos que entonces enfocarnos en lo que son las cuestiones. Primero que todo, hay que entender lo que dice García Damborenea sobre la cuestión. La cuestión es, básicamente, si yo tengo dos puntos de vista encontrados, dos o más puntos de vista encontrados, tengo una contradicción, y entonces, al tener una contradicción, porque tengo una discusión, se genera una controversia. Cuando hay una controversia, el objeto de ese desacuerdo se le conoce como cuestión. Habíamos hablado anteriormente que las conjeturas, sobre las conjeturas no tenemos certeza. Entonces, veamos qué pasa cuando yo voy a delimitar una cuestión. Antes que nada, cuando las personas están discutiendo, usualmente ni siquiera saben de qué discuten. Yo puedo estar hablando de guerra y paz, y la otra persona puede estar hablando de presupuestos públicos. A como la otra persona puede estar hablando de regla fiscal, y yo estoy hablando de pluses salariales. Y no nos estamos poniendo de acuerdo en el objeto de la cuestión, cada quien está yéndose por su lado. Entonces, lo primero que hay que hacer es delimitar la cuestión, el objeto de la controversia. Primero hay que determinar si algo existe o no. Eso es si ocurrió, está ocurriendo o ocurrirá. Eso se llama la cuestión conjetural. ¿En qué consiste y qué nombre le corresponde? Eso se llama la cuestión nominal. Y si nos parece bien o mal, es la cuestión evaluativa. Entonces, cuando nosotros estamos discutiendo si algo es cierto, o es posible, o no es cierto, o es imposible, si ha ocurrido, o no ocurrió, o está ocurriendo, o no está ocurriendo, ocurrirá o no ocurrirá, si es como se cuenta o es de otra manera, entonces eso se llama la cuestión conjetural. Una vez que hemos determinado la cuestión conjetural, seguimos al siguiente paso, que es la cuestión nominal. ¿Cómo vamos a nombrar a eso que pasó o no pasó? Luego, cuando ya hemos hablado de definiciones y redefiniciones, que lo veremos después, entonces analizamos si algo es útil o conveniente, o si es moral o es legal. Eso se conoce como la cuestión evaluativa. Entonces, como ya habíamos hablado, lo primero que hay que hacer es saber sobre lo que estamos discutiendo. Sobre qué asunto y sobre qué aspecto de dicho asunto. No podemos venir a mezclar peras con chayotes. Y si nos vamos al primer principio de la lógica, de la identidad, si una proposición es verdadera, entonces siempre es verdadera. Si son peras, siempre van a ser peras. Si son chayotes, siempre van a ser chayotes. Entonces, por principio, no contradicción, si son peras, no pueden ser chayotes. Y por tercero excluido, o son peras o son chayotes, pero no pueden ser ambas. Entonces, a la hora de delimitar el objeto de la cuestión, debemos enfocarnos y entender con base en el principio de identidad de la lógica, en qué estamos hablando o sobre qué estamos hablando. Los ejemplos en las redes sociales sobran. Ustedes van a las redes sociales de ciertos periódicos y dependiendo de la noticia que salga, las personas empiezan, primero que todo, a insultar, que eso veremos después, el tema de los insultos. Pero lo curioso es que no se ponen de acuerdo sobre lo que están hablando. Estamos discutiendo sobre presupuesto público y alguien salió hablando de que el presidente de la República llegó y desfiló en una marcha. Nada tiene que ver que el presidente de la República haya desfilado o no en una marcha con el presupuesto de la República. Pero al no delimitar el objeto de la cuestión, entonces nos vamos por las ramas. Y esto es muy importante entenderlo porque Aristóteles en algún momento, en retórica, había hablado que un litigante, y no solamente para nosotros los litigantes, sino también para las personas en general, es, debida de esencia humana, enfocarnos en lo esencial, dejar lo no esencial de lado. Lo esencial es importante porque es lo que nos permite a nosotros, por principio de identidad nuevamente de la lógica, saber sobre lo que estamos hablando y delimitarnos en ese aspecto. Es centrar el debate. Ahora, si no queremos facilitarle las cosas al contrincante, hay que cuidar dos cosas. Primero, que el debate no se desvíe del objeto de la cuestión. Les voy a hablar aquí desde la perspectiva del litigante. Muchas veces, cuando en derecho se dice que cuando no tenga razón, o cuando tenga razón, más bien, alegue los hechos. Pero cuando no tenga razón, alegue el derecho. Y muchas veces, los litigantes se van por una retórica que no tiene sentido, que no aterriza, aparte de que es un irrespeto, una falta de prestancia, al tribunal y al contrincante, también demuestra que la persona no tiene ese pensamiento crítico porque no puede enfocarse en el cuid del asunto, de qué estamos conversando. El debate no debe desviarse del objeto de la cuestión. Y si una persona llega y se trata, y trata de hablar del presidente que marchó o no, marchó en determinada marcha, en determinada manifestación, pero lo que estamos hablando aquí es de si se debe aplicar la regla fiscal o no. Entonces, hay que decirle, con todo respeto, pero aquí no estamos hablando de si el presidente marchó o no. Estamos hablando de aplicar la regla fiscal. Estamos hablando de, no sé, se me ocurre un ejemplo, de la tasa de muertos que hay. No estamos hablando de teorías conspiranoicas, ni tampoco estamos hablando de si nos parece bien o mal que el diputado se haya ido en el hueco, en el carro, porque eso no tiene que ver con el asunto. Lo que tiene que ver aquí es si está ocurriendo o no, si ocurrió o si ocurrirá el hecho que se está mencionando. Lo otro que hay que tener en cuenta es que al tratar diversas cuestiones, hay que guardar la lógica y hay que empezar por establecer los hechos. Cuando nosotros hablamos o enseñamos algo, siempre vamos de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la cual las personas perciben las cosas. Si yo llego y trato las cosas desde lo abstracto, sin irme de la parte tan, lo que yo puedo percibir, como decía Platón, hay una dualidad platónica, la parte externa y la parte interna. La parte externa es lo que nosotros llamamos lo objetivo y la parte interna es lo que se llama lo subjetivo. Si yo quiero abordar las cosas y empezar a establecer una forma lógica y coherente de decirlas, tengo que ir de lo simple a lo concreto y de lo complejo a lo abstracto. Perdón, de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. Entonces, determinamos la cuestión conjetural. Denominamos esos hechos ocurridos o no ocurridos. Evaluamos los hechos, deliberamos sobre los hechos, sus nombres y análisis y tomamos una decisión con base en lo deliberado. Aristóteles decía que existen cinco virtudes esenciales en la expresión. Lo primero es la claridad. Hay que elegir fórmulas aptas para que el discurso haga presente lo que quiere decir. Por ejemplo, desde el punto de vista cuando uno está escribiendo comentarios que van a ser transmitidos en menos de tres minutos, lo máximo que uno debería escribir son 450 palabras y enfocarse solo en un tema, no irse por la parte abstracta. A veces cuesta porque el cerebro está tan activo que nosotros empezamos a desviarnos. Queremos meter citas, queremos embellecerlo más, pero lo mejor es tratar de mantenerlo lo más simple posible, porque de esa forma entonces las personas, la audiencia lo va a captar de mejor manera. Utilizar un lenguaje simple que las personas puedan comprender. Si es cierto, estamos hablando de disyunción, como dijo un profesor el otro día en la presentación, no es que yo me levante a pensar cuántas disyunciones exclusivas o inclusivas voy a tener en el día. Hoy voy a tener 15 disyunciones exclusivas. No, eso no es lo que le venimos a transmitir al público. Lo que le venimos a decir es con palabras, por ejemplo, pica leña o pica leña o presta el hacha, o esto o lo otro. Eso es una disyunción. Pero el punto acá está en que es importante conocer los conceptos técnicos para que a la hora de presentarlos no se presenten de manera técnica, en el argot diario, en la forma diaria de hacer las cosas, sino que se haga de manera que las personas puedan entender sin importar el grado de escolaridad que tengan. Evitar la esterilidad se da cuando se utilizan términos procedentes o inusitados. Entonces, muchas veces queremos sonar muy académicos y resulta que no estamos transmitiendo el mensaje porque solo se lo transmitimos a unas cuantas personas, pero el resto, el grueso, no logró entender lo que quisimos decir. Utilizar bien el lenguaje es sumamente importante. Como profesionales, ustedes deben utilizar el lenguaje de manera adecuada y no solamente el lenguaje, la parte verbal, sino también la no verbal. Acordémonos que el 80% de la comunicación tiene que ver con lenguaje no verbal. La adecuación, que es lo que yo voy a decir y cómo lo voy a decir. Y la elegancia, que es el buen gusto en lo que se dice con agudeza e ingenio, pero sin caer tampoco en el sarcasmo, aunque se puede utilizar figuras de sarcasmo, pero con mucho cuidado. Sin embargo, lo mejor es tratar de evitar que ese sarcasmo vaya a llevar a ataques personales, como veremos después. Cuando abordamos el tema de la cuestión conjetural, estamos hablando sobre si las cosas son o no son. Estamos hablando de hechos. Si los hechos son evidentes, entonces, ¿cuál es la controversia que hay? Si ocurren, ocurrieron o ocurrirán. Y si se debe recurrir a las conjeturas, que son juicios probables basados en datos incompletos, y de ahí viene entonces todo un análisis que vamos a utilizar para poder establecer con un cierto grado si efectivamente eso ocurrió o no ocurrió. Aristóteles decía que, en tanto que un miembro de la Asamblea va a argumentar sobre hechos futuros, los litigantes argumentamos sobre el pasado. Usualmente, nuestro argumento es sobre algo que ocurrió. Rara vez es sobre algo que ocurrirá, aunque se puede dar el caso también. Si yo voy a rescindir un contrato de arrendamiento porque resulta ser que la instalación eléctrica de la casa que mi cliente alquiló está mal, están achicharrados los cables, y eso va a afectar porque puede generar un incendio, estoy hablando sobre un hecho futuro. Pero usualmente vamos a hablar y litigar sobre hechos pasados. En cambio, los políticos van a recurrir a defender lo que ocurrirá en el futuro. Usualmente, existen cinco razones por las cuales vamos a abordar cuando las personas van a deliberar. Primero están los medios y arbitrios, cómo voy a hacer yo algo, qué forma lo voy a hacer, guerra y paz, defensa nacional, importaciones y exportaciones y legislación, políticas públicas. Entonces, es importante también, como votantes, pensadores, porque acuérdense que el artículo 105 de la Constitución Política establece que nosotros, el pueblo, tenemos la potestad de legislar y la delegamos en la Asamblea Legislativa, tenemos que saber escoger muy bien a quienes vamos a enviar a la Asamblea Legislativa y también entender nosotros qué es lo que se está haciendo a nivel de la Asamblea. Si bien es cierto, esto se desvía un poco del tema, es importante recordarlo porque en una democracia las personas tienen que estar informadas y utilizar el pensamiento crítico. Entonces, en la cuestión conjetural, no vamos a conjeturar sobre hechos aislados. Uno puede estar de acuerdo con el acaecimiento pasado, presente o futuro de un hecho, pero no las circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Sí, algo ocurrió, pero no como lo están tratando de hacer ver. Sí, la persona giró la orden al inferior, pero no lo hizo por mero capricho, lo hizo porque el superior le había dado la orden o por lo menos le había dado indicios de que debía ser así. Hay preguntas que reclaman información circunstancial, por ejemplo, ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿con qué medios? ¿y por qué? Alguien puede llegar golpeado y le dicen, se te hizo un moretón en el brazo derecho. Le está diciendo el qué fue lo que pasó. La pregunta sería también, ¿cómo fue que sucedió? ¿fue que se golpeó bajándose el autobús? ¿que estuvo en una gresca? Tantas situaciones. Entonces, siempre es bueno abordarlo desde la parte periodística se habla de las cinco Ws y la H. ¿quién? ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿y por qué? Cuando hablamos de conjeturas, tenemos que hablar de indicios o motivos. Los indicios son hechos conocidos que dan pie a suponer sobre la existencia de hechos desconocidos. No tenemos certeza todavía sobre los hechos desconocidos, pero hay indicios, hechos conocidos, que nos permiten empezar a conjeturar. Aristóteles indicaba que existen siete situaciones que se deben asegurar a la hora de analizar los hechos. El alia o alea tiene que ver con la parte de lo que ocurre sin que me dé una intervención. Por eso se habla de aleatorio. Por ejemplo, un rayo cayó sobre un carro, lo destruyó, eso es aleatorio. La naturaleza, por ejemplo, cómo se puede desviar un río y causar un daño porque se desbordó. La compulsión, lo que me obliga a mí a hacer algo porque estoy compelido a hacerlo. El hábito, que cuando ya nosotros hacemos las cosas por hábito, entonces vamos a seguir haciéndolas. El razonamiento, que es el que lamentablemente menos se utiliza, que es cómo voy a analizar yo las cosas desde un punto de vista lógico para tomar una decisión. La ira, que efectivamente es lo que pasa cuando nosotros dejamos las emociones y atacamos, por ejemplo, alguien llegó y iba conduciendo y se le metió sin permiso, le pitó, entonces el otro llega y se pega a la bocina. Eso está actuando por ira. Y el apetito, que es lo que nosotros nos lleva para el deseo. En las cosas que pasan de manera aleatoria, entonces son aquellas cuya causa no puede ser determinada, no tienen propósito y no ocurren siempre o de una forma determinada. Lo que ocurre de manera natural tiene una causa determinada e interna. Se dan de manera uniforme siempre y esporádicamente. Un ejemplo de cuando se desbordan, cuando el río Bananito se desborda, por ejemplo, que ya se sabe que se va a desbordar, esa es una causa que si bien es cierto, hubo una intervención natural en algún momento para que se diera, ahora lo que sucede es que se desborda por el exceso de lluvia. Aquellas que ocurren por compulsión se dan de manera contraria al deseo o razón del realizador, pero a través de su intervención. Es decir, yo intervení, pero no quería que eso fuera lo que sucediera y sin embargo ocurrió. Los sucesos que ocurren a través del hábito se dan porque ya han ocurrido antes. Y el razonamiento es que con vista en lo que se mencionó anteriormente, entonces se busca la utilidad de los medios o de los fines para alcanzar un cierto fin y por eso es que se dan. Ya veremos el tema de utilidad y conveniencia cuando analicemos la cuestión evaluativa. Los motivos. Es sumamente importante entender cuando nosotros vamos a analizar una cuestión conjetural, no solo los indicios, sino motivos y beneficios, posibilidades, probabilidades y pruebas y los motivos son de suma importancia porque Aristóteles indica que usualmente es a la pasión, por pasión o por ira, que sean los actos de venganza. El apetito es la causa de todas las acciones que parecen agradables. García Amborenea dice que el indicio va a determinarse su fuerza con base en cómo lo percibimos. Entonces, hay indicios que son causales, es decir, algo causó esto, de relación de coexistencia o sucesión que se conoce como correlación, dos hechos aparecen juntos y muy próximos en el tiempo o de semejanza, cuando un hecho o conjunto de ellos se parecen mucho a algo. Los motivos, decía Aristóteles, son las acciones que realizamos de manera voluntaria o involuntaria y en consecuencia las acciones voluntarias deben o parecernos buenas o agradables. Alguien dirá, bueno, le robaron el celular, el delincuente que roba el celular considera que es una acción buena o agradable para él, aunque para el resto de la sociedad no lo sea así. Entonces, ahí es donde analizamos precisamente cuáles son los motivos y cuáles beneficios pudo haber obtenido él. Si se toma, por ejemplo, a alguien que se despide sin un debido proceso en la administración y no se le respeta ninguna garantía, entonces habría que pensar cuáles son los motivos y beneficios que tenían sus jefes para no respetarle sus garantías y haberlo despedido a pesar de que había de por medio una serie de situaciones irregulares que se dieron. El placer, de acuerdo con Aristóteles, es un movimiento en el cual el alma es traída de forma completa y consciente a su estado de normalidad en tanto que el dolor es lo opuesto. Entonces, yo siempre voy a buscar, el alma está buscando esa parte, según Aristóteles, donde yo me voy a sentir cómodo, en cambio el dolor me hace sentir incomodidad. Lo placentero o agradable es lo que produce esa condición mientras que aquello que lo destruye es doloroso. Por eso es que como resultado lo que son actos de concentración, duro esfuerzo, presión, son necesariamente dolorosos. Porque suponen compulsión y fuerza. Y si no estamos acostumbrados, entonces son dolorosos. Pero si estamos acostumbrados, ya no se vuelven dolorosos, sino placenteros. Porque se convierten en hábitos y los hábitos son placenteros. Entonces, cuando nosotros hablamos de cosas placenteras, hablamos de liberación del trabajo, relajación, diversión, descanso y dormir. El elemento en común que no cuentan es la compulsión. Todo lo que nos genera deseo es placentero, porque el deseo es la búsqueda del placer. Esto podrá sonar muy filosófico, pero es importante entenderlo porque es lo que nos permite ver a dónde vienen esos motivos, que es una parte sumamente esencial, o más bien, es una parte esencial dentro de la cuestión conjetural, que viene de la mano con los beneficios. ¿Qué motivó a una persona a hacer algo y cómo se benefició de ese algo que hizo? Existen los deseos racionales e irracionales. Los irracionales no se asocian con alguna opinión sostenida por la mente. Por ejemplo, se incluyen deseos como ser alimentado, hambre, sed, sabor, tener relaciones sexuales, sensaciones táctiles en general, olfativas, auditivas y visuales. Y los racionales no son inducidos, porque no nos han hablado, porque no nos han hablado de ellos y entonces los consideramos buenos. Un motivo entonces es algo que nos empuja a hacer algo más. Hacemos algo porque queremos básicamente obtener un bien u obtener un mal. Cuando hemos terminado con los indicios, los motivos y beneficios, ahora nos vamos a ir a las posibilidades. No probabilidades, posibilidades. Lo posible se aborda desde la imposibilidad. Entonces, en vez de decir todo lo que es posible, hablamos de lo que es imposible. Por ejemplo, que si se opone a las leyes de la naturaleza, que alguien llega y le cayó un rayo en el carro y entonces dice, ah, es que fue culpa de mi vecino y voy a exigirle a mi vecino que me arregle el carro. Es imposible. El vecino no controla las nubes, no controla la dirección de la carga eléctrica. Es imposible. También que implique una contradicción o que no tenga medios oportunidades para hacerlo. Por ejemplo, que le digan a una persona, a un cajero del banco, por ejemplo, que no estuvo presente durante la negociación de una contratación en la que se dio un fraude, en la que el gerente sí tenía el poder de hacerlo, pero el gerente está echándole la culpa al empleado. Es prácticamente, es imposible o prácticamente imposible que así se diera porque el cajero no contaba con los medios para hacerlo. O choca contra el sentido común. La probabilidad es una relación lógica entre proposiciones y sentencias. Volvemos otra vez entonces al tema de la lógica. La identidad, la no contradicción, el tercero excluido y lo aplicamos a la luz de las operaciones lógicas que vimos anteriormente y miden de manera cuantitativa la probabilidad de que un hecho se produzca o de un determinado resultado. Hay, por ejemplo, si yo tengo un escenario donde necesito que necesariamente dos elementos se den y si uno, entonces las probabilidades que yo tengo de que ese escenario vaya a ser cierto con esos dos elementos van a ser de apenas una entre cuatro, es decir, un 25%. Y si uno de los elementos es falso entonces eso destruye las probabilidades porque estamos hablando de que si uno de los elementos es falso en una conjunción entonces el resto de la proposición o más bien el resultado va a ser inválido. Entonces una vez que ya tenemos los indicios tenemos motivos y beneficios tenemos posibilidades probabilidades ahora viene la evidencia horas pruebas que pueden ser documentales documentos que yo tenga que pueden investigar ustedes por ejemplo si van a una base de datos a EBSCO por ejemplo periciales que tengan un experto en el tema que esté hablando sobre este tema o testimoniales por ejemplo alguien que observó algo sucedido y entonces está aportando su testimonio. Para defender la cuestión conjetural hablamos de que todo indica que ocurrió existen indicios han surgido efectos había motivos y de hecho se ha producido beneficios o indicios de beneficios cuando existe posibilidad y probabilidad se habla de verosimilitud algo es verosímil si es posible y es probable y el rechazo sería todo lo contrario todo indica que no pasó no existen indicios no han surgido efectos no había motivos no se han producido beneficios entonces no es posible no es probable entonces es inverosímil ahora vamos a ir con el segundo estadio en el análisis de la cuestión que es la cuestión nominal cuando nosotros definimos ofrecemos un significado para una palabra persona objeto o acto o acto hay definiciones informativas y hay definiciones argumentativas hay más tipos de definiciones pero nos vamos a enfocar en estas dos solamente la informativa lo que viene a hacer es aclarar el sentido en el cual se aplica una expresión así se evitan malos entendidos son definiciones convencionales usualmente son las definiciones que aparecen en los diccionarios por ejemplo la Real Academia Española para poner un ejemplo la definición argumentativa se da cuando no existe acuerdo sobre el nombre que debemos aplicar a los hechos reconocidos o no porque hay intereses en juego por ejemplo si nosotros tomamos el ejemplo de ahora que está muy de moda el tema de la regla fiscal alguien podría llamarle ahorro a como otro podría llamarle violación de derechos es una definición y una redefinición no es lo mismo definir un acto por ejemplo de asesinato en vez de homicidio culposo varía dependiendo de la situación el asesinato lleva alevosía lleva premeditación es decir hay una persona que tiene intenciones de quitarle la vida a alguien más el homicidio culposo no al menos no necesariamente la persona simplemente faltó al deber de cuidado y desgraciadamente le ha quitado la vida a otra persona entonces la ley trata con distintos niveles y severidad dependiendo de cada situación la cuestión nominal entonces va a hablar de la asignación que eso nos conduce a la aplicación ¿a qué llamamos A? esa sería la definición y la aplicación sería encajan los supuestos dentro de A cuando definimos estamos delimitando porque al discernir o aplicar una definición estamos comprobando hay dos maneras para poder o dos cosas que se pueden hacer cuando vamos a definir empleamos las definiciones tal y como están o modificamos esas definiciones las definiciones se basan en semejanzas y diferencias si son semejanzas señalamos por ejemplo que sean del mismo grupo étnico de la misma familia del mismo directorio del mismo vecindario de la misma clase social las diferencias lo que vienen a hacer es a individualizar la variedad que nos referimos y la distingue de los demás miembros del grupo una definición hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo porque tiene una vulnerabilidad por ejemplo si la definición traiciona el concepto que pretende definir por ser falsa o incompleta no responde a la idea compartida por todos o a la mayoría presenta inconvenientes o absurdos que se derivarán de su aceptación además si la definición está mal hecha su imprecisión afectará la idea contraria y es exageradamente rígida o exageradamente flexible cuando vamos a rechazar la aplicación de una definición por sus semejanzas y diferencias si queremos defender la definición tenemos que buscar defender las semejanzas y diferencias primero lo que hacemos es acentuar las semejanzas y luego rechazamos o menospreciamos las diferencias en cambio si yo voy a rechazar la definición lo que hago es menospreciar las semejanzas y acentuar las diferencias el tercer estadio en el análisis de la cuestión se llama la cuestión evaluativa y tiene que ver con la valoración nos limitamos a establecer si los hechos admitidos nos parecen buenos o malos pero también si son lícitos o ilícitos morales o inmorales entonces quien se opone a un juicio de valor y no desea persuadir a nadie como dice García Borenea no tiene nada que justificar pero quien desea persuadir tiene que hacerlo con fundamentos justificaciones y buenas razones hay dos criterios que se utilizan para valorar uno es el de lo útil que tiene que ver con lo útil beneficioso conveniente o agradable y el de la moralidad que tiene que ver si algo es lícito justo equitativo entre otros conceptos que van de la mano no solo con la moral de la época sino también tienen que ver con la parte legal entonces los criterios para valorar se definen de esta forma el principal criterio para juzgar la calidad de una acción es lo útil o conveniente ¿qué es lo conveniente? aquello que nos permite alcanzar un bien puede ser por primera vez o incrementándolo o nos permite rechazar un mal por primera vez o porque lo está reduciendo también no todo lo ventajoso es permitido porque hay un tejido social y una serie de verdades por consenso que se han establecido que permiten definir ciertas acciones que se consideran como malas si retomamos el ejemplo del delincuente que cerró un celular a la sociedad no le conviene ese tipo de comportamiento porque viene a afectar la seguridad de las personas y la seguridad jurídica el criterio de utilidad acompaña el de moralidad no solo se puede decir que es algo útil sino también tiene que ser moral y legal para que algo esté bien no solo debe ser útil sino conforme a las reglas morales y legales lo malo siendo que lo malo es lo que falte a cualquiera de estos dos conceptos hay una conjunción entonces entre lo útil y lo moral visto desde el el consenso de verdad que nosotros tenemos como sociedad no necesariamente significa que haya personas que no utilicen otro uno u otro criterio pero lo ideal es aplicarlo de manera conjuntiva aplicar lo primero que sería lo moral perdón lo útil y luego lo moral cuando valoramos algo lo valoramos si es conveniente o no porque es útil o no o produce consecuencias indeseables o no las produce no está bien porque es inmoral en sí o en sus efectos cuando vamos a defender un criterio de cuestión evaluativa tenemos que valorar positivamente lo que se determina en el hecho lo que se hará lo que se hizo si será útil y si no presenta reparos morales cuando hablamos del rechazo entonces la valoración negativa se da cuando se determina que lo hecho que se hace o se hará es inconveniente y no estará bien apelamos a la utilidad en lo que son argumentos pragmáticos es decir prácticos cuando apelamos a la licitud utilizamos un argumento moral o de principio García Damborenea aborda la deliberación mencionando que deliberamos porque hay que tomar una decisión porque hay que escoger entre dos opciones hay varios criterios que se utilizan para valorar en una deliberación primero tenemos la posibilidad analizamos propuestas para el futuro aunque el pasado no se delibera en cierto sentido sí esto lo dijo García Damborenea pero también sí hay situaciones del pasado sobre las cuales se puede deliberar para determinar si un hecho ocurrió o no ocurrió como pasa con los jurados o con los jueces la utilidad es el primer principio es la forma principal para deliberar como bien decía Aristóteles lo que persuade a todos es la conveniencia y la moralidad se utiliza porque no solo basta con definir algo como útil sino que debe indicar si eso lesiona algún principio deberes o derechos que sean los yacimientos de la convivencia ahora bien hay una serie de preguntas que hay que hacerse cuando vamos a deliberar vamos a hacer una recapitulación hasta acá tenemos que primero hay que entender los principios de la lógica la identidad la no contradicción el tercero excluido las operaciones lógicas que son la negación la conjunción la implicación que puede ser disyuntiva o que puede ser perdón inclusiva o exclusiva la implicación y la doble implicación luego vienen los cinco pasos en el análisis de la cuestión estamos en el cuarto paso lo primero es establecer los hechos cuestión conjetural indicios motivos y beneficios posibilidades probabilidades y pruebas luego viene la cuestión nominal definiciones y redefiniciones la cuestión evaluativa lo útil y lo moral y luego la deliberación donde hay ciertas preguntas que se tienen que hacer cuando vamos a defender un consejo plan o propuesta analizamos por qué hay que hacer algo qué hay que hacer y si es lo mejor que se puede hacer algo un problema existe cuando decíamos una cosa y hay que establecer medios y fines para obtenerla por ejemplo se da una caída en el precio del petróleo a nivel internacional o más bien una alzada y entonces existe porque hay que trasladar el costo al consumidor final y en una deliberación por ejemplo que se ve en la Arecep en una de las audiencias de la Arecep entonces hay un problema que se podría traducir en el alto costo que hay o que existiría en el combustible por esos cambios entonces ahí habría que hablar de si un problema se da cuando decíamos una cosa que decíamos bueno que no se dé el aumento y hay que establecer medios y fines para que no se dé contrario entonces dirían los defensores del alza que existe en estos momentos que no hay un problema sino que lo que hay que hacer simplemente es establecer medios y fines pero al no existir un problema como tal entonces no existe necesidad de deliberar cuando se analizan los fines deben de analizarse los medios más adecuados para alcanzarlos el status quo no se altera al menos que alguien lo cuestione y en consecuencia se debe establecer un problema y que este problema es lo suficientemente importante como para exigir que se haga algo al respecto ¿por qué hay que hacer algo? porque existe un problema pero no cualquier tipo de problema es un problema grave e inminente grave porque hay peligro de espilfarro de recursos daños entre otros inminente porque no es un riesgo futuro sino que está ocurriendo o muy próximo a ocurrir con consecuencias indeseables cuando hablamos de qué hay que hacer y si disponemos de una solución lo primero que tenemos que hacer es hacer una propuesta que sea eficaz y factible y aquí quiero hacer un paréntesis porque la crítica constructiva es aquella en la que se analiza las falencias del contrincante pero se hace una propuesta no solo se trata de venir y criticar por criticar sino de aportar algo para que a la par de esa crítica venga una propuesta que venga a solucionar lo que primeramente critiqué sino simple y sencillamente caigo en ser un opinólogo más entonces un plan es eficaz decir útil cuando permite lograr lo que se persigue la solución debe solucionar el asunto de raíz atacando sus causas y un plan es factible cuando se puede realizar tiene que ser posible y fácil o al menos sin obstáculos previsibles insuperables entonces nosotros decimos que disponemos de una propuesta eficaz y factible que ataca el problema de raíz y estamos en condiciones de poder hacerlo sin que existan objeciones morales luego cuando analizamos este tema también hay que analizar ventajas o inconvenientes es lo mejor que se puede hacer ofrece nuestra propuesta más ventajas y más inconvenientes que otra cuando hablamos de ventajas hablamos de si se producirán los resultados esperados no basta con que un proyecto sea posible sino que sus resultados deben ser probables en un grado significativo y esos resultados representan una mejora tan importante que justifica el esfuerzo en inconvenientes los inconvenientes no están bien calculados las ventajas no son importantes como se piensa y son más las desventajas que las ventajas García Borenea menciona entonces que existen aparte de la deliberación el enjuiciamiento ya pasamos por la cuestión conjetural hemos transitado por la cuestión nominal luego la cuestión evaluativa nos detuvimos en la deliberación y ahora viene el último punto el enjuiciamiento cuando hablamos de enjuiciamiento estamos hablando de ciertas cuestiones que aparecen en el enjuiciamiento perdón si el responsable intervino en los hechos si transgredió una norma si lo que hizo tiene justificación en todo en parte o en qué grado intervino y se puede abordar de tres formas que se ha actuado de acuerdo con el derecho a la moral había derecho a hacerlo se trató de una acción muy útil se escogió el mal menor ninguna de las opciones era buena incluía la omisión entonces se escogió la menos gravosa para evitar un mal mayor vamos ahora con el tema de las falacias y sus tipos ya habíamos hablado que la lógica es la teoría de la inferencia entonces la inferencia es la relación entre las premisas y la conclusión de un argumento o razonamiento dadas las premisas A B C y D implican Q si es así el argumento o razonamiento es válido las tablas de verdad son convenientes cuando existen tres premisas atómicas pero si son más entonces hay reglas de la lógica que se deben aplicar cuando nosotros estamos hablando de falacias acuérdense que habíamos hablado de la negación del antecedente y del consecuente pero en afirmación del consecuente y negación del antecedente acuérdense que dependiendo de las circunstancias si estamos hablando que para que estos hechos se dieran tenían que ocurrir necesariamente los dos entonces tendríamos distintos escenarios si por ejemplo si es una conjunción donde uno de los elementos es falso la proposición va a ser falsa pero si estamos hablando de una implicación con antecedentes y consecuentes como pasa en el caso de las falacias si se niega el antecedente y se afirma el consecuente es falso porque ya vimos anteriormente cómo funciona el tema de la implicación si la afirmación del consecuente es falsa pero el antecedente es verdadero dependiendo del escenario en el que nos encontremos también puede existir una afirmación que sea falsa luego el término medio no distribuido tiene que ver por ejemplo con que si yo digo que los españoles que España queda en Europa que los españoles que Rusia queda en Europa y que los españoles son europeos entonces en consecuencia los españoles son rusos porque son europeos sería falso sería una falacia de término medio no distribuido hay falacias que son muy comunes y que ocurren todo el tiempo lamentablemente la falacia ad hominem que es la que se da contra la persona es el famoso insulto tengamos claro algo cuando una persona insulta a otra el insulto dice mucho más de la persona que insultó que a la que la insultaron si ustedes están en un debate en el cual les empiezan a lanzar ataques personales deténganse ya no hay nada que hacer el debate no va a ir para ningún lado porque hay un ataque personal ya no estamos analizando datos y garantías ni premisas sino que nos estamos yendo al cuerpo al hominem eso es inaceptable en el momento en que alguien utiliza un ataque personal es porque perdió el argumento dense la media vuelta y hasta luego porque no hay nada más que hablar con una persona que lanza un argumento de ese tipo el de generalización es otro muy importante porque tendemos a generalizar tendemos a generalizar por diferentes razones por etnia por afiliación política por historial pasado entonces hay que tener mucho cuidado porque por eso es que para cada caso se deben establecer con base en los indicios las posibles conjeturas hay personas que simplemente ven un par de cosas y ya toman una decisión eso se llama una conclusión apresurada no se puede venir y tomar una conclusión apresurada porque entonces se puede dejar de lado ciertas situaciones que podrían cambiar el resultado o la validez de la afirmación la hipótesis contraria y los hechos también es uno muy común usualmente cuando las personas no tienen los datos completos que ahorita vamos a ver la falacia de datos incompletos entonces tienden a apresurarse y realizan juicios de valor o toman decisiones que son contrarias a lo ocurrido la falacia de datos incompletos es muy común sobre todo cuando las personas no investigan los datos suficientes acuérdense que por eso es importante cuando ustedes van a reactar su tesis que ustedes tengan claro que ya han investigado la síntesis y la antítesis y eso como resultado genera una síntesis que es que yo tomo de los dos lados y lo que vengo a hacer es establecer esa síntesis de lo que yo entendí y cuál va a ser mi posición al respecto pero para eso necesito tener suficientes datos porque puedo llegar a conclusiones erróneas por no obtener la información suficiente la falacia de tu quoque lo que viene a hacer es básicamente a que las personas dicen es que usted no porque usted estuvo involucrado en el caso del banco anglo por poner un ejemplo puede ser que el argumento que la persona esté dando sea válido pero porque ya estuvo involucrado en el caso del banco anglo fue sancionado penalmente o lo que sea entonces la persona va a llegar y lo que va a hacer es decir usted no tiene credibilidad porque su argumento no cuenta por donde usted viene eso es falaz hay que analizar siempre el argumento a ver si la persona tiene razón la falacia es misericordia es el famoso pobrecito que tenemos lamentablemente tan imbuido en nuestra cultura costarricense a pesar de que las cosas los hechos sean contrarios a la lógica a la conveniencia a la justicia social se apela a la lástima para que la persona no vaya a recibir su castigo o para que la persona se le den unas ventajas indebidas todo esto encaja dentro de la falacia de autoridad perdón de misericordia la falacia de autoridad de otra parte es por ejemplo que el papa llega y dice el papa llega y dice que el cielo ahora es no sé el cielo es de color fusia pero resulta que uno va afuera y se ve azul o por ejemplo el presidente de la república dijo que dice por ejemplo que tal hecho no ocurrió que fulano tal no chocó y la gente dice pero es que aunque haya chocado y se ve el choque las personas dicen no es que no es cierto porque el presidente lo dijo tiende a darse mucho los argumentos de autoridad o de falsa autoridad tiende a darse mucho por ejemplo con las celebridades el fulano de tal físico culturista ex gobernador recomienda utilizar este desodorante porque es el que huele mejor y la gente va y compra el desodorante porque dice ah es que fulano de tal me dijo entonces cuando las celebridades endosan ciertos productos las personas lo compran porque la celebridad lo está recomendando eso es una falacia de falsa autoridad la falacia de baculum es la falacia de baculum es básicamente el bastón es una falacia de un bastonazo las cosas se hacen porque se hacen puff y va ahí el bastonazo la falacia del carro tiene que ver con que las personas lleguen y dicen porque la mayoría está de acuerdo con algo entonces es lo correcto luego tenemos la falacia ad ignorantiam que lo que viene a hacer es decir que algo es cierto simplemente porque no existe o no se puede probar el argumento ad consequentiam lo que viene a hacer es a decir que un hecho que un hecho se dio porque había otro hecho anterior y entonces en consecuencia eso lo generó la falacia del hombre de paja tiene que ver más que todo con el tema de ridiculizar al oponente y la post hoc ergo propter hoc es por ejemplo que los hechos son tan próximos que se les trata de atribuir una causalidad acuérdense que habíamos hablado anteriormente en las conjeturas que pueden darse por causalidad como un nexo causal pueden darse por correlación porque los hechos son muy próximos o por semejanza entonces lo que se hace es que se toma esa semejanza y al final de cuentas termina diciéndose que un hecho por lo próximo que es generó otro hecho aunque no sea así por último y ya con esto vamos cerrando todavía falta unas filminas más pero vamos ya en la parte del argumento hay que entender el triángulo retórico porque es de suma importancia a la hora de yo presentar un argumento el triángulo retórico tiene tres elementos el etos el logos y el patos el etos lo que viene a hacer es establecer la credibilidad el logos es la forma en que yo estructuro el argumento todo lo que vimos anteriormente el patos es las emociones que se evocan en la audiencia hacia donde yo quiero dirigir ese argumento la credibilidad es de suma importancia ustedes en sus tesis de grado van a tener que establecer esa credibilidad no solamente a la hora de redactar su tesis sino a la hora de defenderla ¿cómo establecen ustedes esa credibilidad? bueno ustedes son los que conocen mejor la tesis ustedes fueron los que hicieron la tesis ni siquiera el director de la tesis o los lectores conocen la tesis también como ustedes la credibilidad se establece también en el carácter de la persona si yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto entonces ahí establezco credibilidad si a mí se me demuestra que lo que estoy haciendo es incorrecto y yo reconozco ese error y rectifico también establezco credibilidad y esto es muy importante tenerlo claro porque muchas veces las personas tienden a ofenderse cuando les presentan una hipótesis contraria a lo que ellos defienden a su tesis argumentativa y lo toman como algo personal si todos estamos pensando igual entonces alguien no está pensando tenemos que tener claridad a la hora de argumentar y tenemos que tener claridad también en la forma de establecer esa credibilidad acuérdense que el triángulo es la figura geométrica más fuerte que hay si yo tengo un buen argumento bien estructurado pero no logro establecer la credibilidad a través del respaldo que le doy a esos datos entonces el triángulo se me desacomoda es más hasta puede romperse porque uno de los vértices dejó de existir o se cayó y se abrió y entonces ya no hay credibilidad una vez que yo ya tengo la credibilidad establecida y establecí bien el argumento ahora utilizo figuras retóricas personificaciones metáforas comparaciones reiteraciones y entonces apelo a las emociones del público pero lo estoy haciendo estableciendo el argumento no una falacia entonces con la parte de la credibilidad el argumento y la forma en que evoco las emociones voy a tener mucha más posibilidad de ser convincente que si dejo de lado alguno de estos el esquema de Tulmin entonces para retomar lo que habíamos mencionado al inicio de esta presentación habla de datos ya vimos que dependiendo de la operación lógica que estemos aplicando así vamos a tener que expresar el argumento el antecedente y el consecuente el respaldo es de suma importancia no utilicen páginas que sean de ciertos de cierta o que se cuestione su credibilidad hay que utilizar páginas académicas preferiblemente que vayan de la mano por principio de identidad por ejemplo si vamos a hablar de una tesis de licenciatura utilizar tesis de maestría para comparar tesis de maestría o tesis de doctorado para comparar tesis de doctorado para no caer en contradicciones que lo que podrían venir a hacer es a de alguna manera a desvirtuar el argumento que estamos presentando porque acuérdense que parte de la credibilidad y deletos que ustedes van a establecer es precisamente a través de esa lógica que le logren presentar al argumento la credibilidad que van a tener ustedes como personas pero también la credibilidad que van a tener a la hora de presentar como argumentadores los cualificadores modales nosotros los abogados los utilizamos mucho y son importantes porque dependiendo de si hay conjeturas no podemos venir a afirmar algo completamente porque si no podríamos caer en un delito en julias y calumnias igual con cualquier persona pero para nosotros en la profesión es mucho más complicado igual pasa cuando uno escribe en prensa por los alcances que tiene la prensa sobre todo dependiendo de donde esté mencionando desde cual plataforma se esté comunicando la audiencia puede ser una audiencia muy grande muy diversa pero también uno no sabe quien lo va a estar viendo yo ahorita tengo este video acá con ustedes no sé quien lo verá no sé si habrá personas conocidas que lo vayan a ver personas completamente desconocidas pero el punto sigue siendo válido yo no puedo llegar y afirmar cosas si no tengo la certeza de que esas cosas se dieron como yo creo que se dieron porque algo puede ocurrir ustedes pueden estar pasando en estos momentos y ver un accidente y hay un carro que aparece que pareciera estar invadiendo la vía de otro carro que bruto más irresponsable le invadió el carril pero podría ser que el carro derrapó porque había una mancha de aceite y entonces le invadió el carril sin que el otro quisiera que así fuera entonces sí algo sucedió pero no como me lo están tratando de hacer ver entonces aquí es importante también entender el tema del esquema de Tulmin y cómo es que se componen estas razones y proposiciones la proposición que se establece por medio de la afirmación ya nosotros vimos el tema de proposiciones cuando vimos toda la parte de la lógica y la proposición entonces es ese enunciado que se va a afirmar las premisas afirman o deniegan algo entonces yo tengo una proposición una tesis argumentativa y utilizo premisas para afirmar o negar algo y así ir dando credibilidad a mi tesis argumentativa ahorita vamos a ver qué es una tesis argumentativa los datos como se mencionó al inicio son observaciones que nos conducen a la conclusión la garantía justifica el paso de los datos a la conclusión la garantía es implícita no mencionamos la garantía propiamente pero se deduce de lo que nosotros estamos hablando contrario a los datos perdón al respaldo que el respaldo si tiene que estar presente ahora bien cuando yo voy a argumentar no solamente presento mi punto de vista cierto yo tengo una tesis argumentativa y esa tesis argumentativa es la que yo voy a seguir pero resulta ser que esa tesis argumentativa tiene que también incluir el contra argumento porque para que yo pueda establecer la credibilidad del triángulo retórico no solo se trata de como estructura el argumento sino de que hice cual es la investigación previa para poder ver no solo el punto de vista con el que yo estoy de acuerdo sino el otro punto de vista también eso se llama el contra argumento entonces que es lo primero que yo hago cuando voy a establecer un argumento lo primero que tengo que hacer es establecer el antecedente y el consecuente estoy de acuerdo estoy de acuerdo vamos a poner un ejemplo a ver estoy de acuerdo con que se aumenten las multas a los conductores temerarios porque esto los disuadiría de conducir irresponsablemente dejemos de lado si estamos de acuerdo o no con la tesis argumentativa presentada es simplemente manera de ejemplo entonces yo voy a buscar para establecer la credibilidad de mi argumento todo aquello que me respalde a mí con respecto al tema de presentar el argumento y también tengo que presentar la contraposición esto se llama el contra argumento yo presento usualmente si voy a reactar un ensayo argumentativo por ejemplo entonces presento tres argumentos un contra argumento una concesión y una refutación ahorita vamos a ver que es eso cuando yo presento el contra argumento tengo que tener claro que lo hago porque a pesar de que la otra parte pueda llegar y yo no esté de acuerdo con ciertas premisas que la otra parte me está exponiendo pues en algo la de tener razón si yo soy un verdadero pensador crítico no puede ser que todo sea absolutamente contrario a lo que está exponiendo el contra argumentador entonces a mí la esencia la prestancia el protocolo me exigen que yo incluya el contra argumento y que sobre ese contra argumento analice ciertos aspectos en los cuales podría estar de acuerdo con mi contrincante y concederle la razón sin que eso signifique que vaya a perder la perspectiva sobre lo que yo estoy defendiendo una vez que ya yo presenté ese argumento ese contra argumento y concedo sobre él ahora sí vengo a la otra parte la refutación entonces ya traigo ya traigo acá en la refutación la parte de decir ok ya yo ataqué el argumento de la contraparte con una tesis argumentativa ahora vengo y presento el contra argumento ahora presento el contra argumento ese contra argumento voy a conceder voy a darle la razón a la contraparte sobre ciertos aspectos en los que tiene la razón pero ahora vengo con más fuerza a refutar sobre los otros aspectos en los que no estoy de acuerdo y concedí entonces eso me da mucha mayor credibilidad cierto hay personas que tienen razón en decir que el aumentar las multas no necesariamente va a disuadir a estas personas porque al final de cuentas está el hábito de por medio y hay personas que simplemente no les interesa respetar la ley pero se ha demostrado que con el aumento de las multas a montos significativos muchas personas sí pueden ser disuadidas y cito los argumentos técnicos y académicos por los cuales por los cuales estoy basándome o con los cuales me baso entonces la ventaja de la refutación es que da mayor credibilidad a la tesis del argumentador pues ya concedió la razón en ciertos puntos del contrincante pero ahora se enfoca en reforzar la tesis argumentativa inicial por último la conclusión es la culminación del razonamiento argumentativo y es la afirmación cuando nosotros veíamos por ejemplo en las tablas de verdad los antecedentes y los consecuentes y las diferentes variables veíamos que dependiendo del escenario que fuera y el valor de verdad o falsedad que tiene una afirmación o que tiene una proposición así podía ser falso o verdadera esa va a ser la conclusión entonces cuando hablamos de inferencias lógicas las premisas pueden ser múltiples pero solo hay una única conclusión por argumento no hay más de una conclusión es una única conclusión por argumento puede haber varios argumentos y varias conclusiones pero si es un argumento una conclusión hay razonamientos mediatos o inmediatos los mediatos son los que normalmente exigen al menos dos premisas aunque no se expongan y los inmediatos solo tienen una premisa y son los más habituales en los argumentos de sentido común cuando yo no menciono un argumento con dos premisas o no estoy mencionando el argumento pero se sobreentiende lo que estoy diciendo hablamos de un intimema entonces un argumento puede iniciar con una de las premisas o de la conclusión según convenga cuando una afirmación carece de sostén no estamos ante un argumento estamos ante una falacia hay diferentes formas de posicionar un argumento la que se menciona aquí en esto ya que y luego conclusión es una forma también común de hacerlo pero no es la única sin embargo en el diario vivir raramente nos encontramos una exposición argumentativa muy clara usualmente siempre viene con ciertos matices entonces hay que reconstruir los argumentos de manera lógica aplicando las operaciones lógicas para ver si son sumas argumentos convergentes desde diversos puntos de vista que vienen a coincidir si son encadenamientos que lo que vienen a hacer es establecer una relación causal y el tema de la carga de la prueba que es de suma importancia si yo voy a decir algo tengo que probar lo que estoy diciendo no es mi contrincante el que lo tiene que decir ejemplos de lo que pasa siempre en redes sociales en nuestro diario vivir fulano de tal llega y dice habla sobre no sé el tema el tema de la el tema vamos otra vez de vuelta con el tema de presupuestos públicos y entonces la persona llega y dice fulano pero pero usted como le consta a usted como le consta esto yo digo es que de acuerdo con fulano de tal es esto y esto si pero usted la verdad es que no tiene razón está completamente equivocado muy bien y porque estoy equivocado no no vaya a buscar en internet lo mandan uno a internet a buscar verdad entonces ahí hay una falacia de afirmación gratuita porque la persona está diciendo esto y esto pero cuando le dice pero donde están las pruebas cuál es la base para usted ah no no vaya a búsquelo usted no no señor si usted va a decir algo tiene que tener la carga de la prueba no sólo para los abogados en general si yo voy a decir que fulano de tal hizo esto tengo que tener por esta y esta y esta razón porque las falacias de afirmación gratuita bueno aparte de las falacias ad hominem que son las falacias de ataque personal las falacias de afirmación gratuita son de los más comunes y las falacias de afirmación gratuita vienen precisamente porque la falacia tiene una característica suena como si fuera verdad yo lo leo al principio un día de estos estaba leyendo una resolución estaba leyendo una resolución y en la resolución decía la mayoría de los testigos dijeron que de la parte denunciante y de la denunciada coincidieron y cuáles son la mayoría de los testigos en qué minuto dijeron eso cuáles testigos son esos la mayoría de los testigos claro es un desgraciado la mayoría de los testigos coincidieron pero cuáles testigos eso es una falacia de afirmación gratuita y hay que tener mucho cuidado con eso ya vimos el tema de falacias las demostraciones ya con esto ya casi terminamos la demostración directa o indirecta entonces hay dos formas para defender una afirmación la directa es que aportamos las razones que sostienen nuestra tesis y mostramos las premisas que conducen directamente a la conclusión o se hace de manera directa se utiliza la demostración indirecta por medio de tres vías demostrando que todas las demás posibilidades son falsas o inconvenientes alegar que no existen datos para pensar o preferir lo contrario sostener que algo es cierto porque sabemos que a lo contrario le corresponde lo contrario y entonces aquí viene cómo vamos a realizar una demostración directa o indirecta para refutar una afirmación si es directa impugnamos lo que se afirma bien por medio de las premisas que no están probadas o porque son falsas o contrarias con los hechos reconocidos o debido a que existen errores en la argumentación conocidos como falacias indirecta un argumento puede también ser rebatido a raíz de sus propios componentes por medio de una concesión retorsión o reducción al absurdo la retorsión es lo mismo que la reputación y ya eso lo vimos y entonces aquí quedaríamos con respecto a la presentación muchísimas gracias por su tiempo yo solo quiero hacer una reflexión acuérdense que Descartes decía pienso luego existo desgraciadamente pareciera ser que la tónica en la actualidad es existir y luego pensar si es que en algún momento se piensa es importante volver a retomar el pensamiento crítico porque solamente a través del análisis lógico de las cosas podemos llegar a conclusiones veraces muchas injusticias se cometen a diario porque no se tienen los datos suficientes porque nos dejamos llevar por las emociones porque no analizamos las cosas y terminamos dañándonos a nosotros y a los demás la regla de oro dice ama a tu prójimo como a ti mismo creo que parte del amor propio tiene que ver con aprender a pensar para no dejarnos ser engañados y no caer en las circunstancias lamentables en las que estamos para que el país salga adelante necesitamos retomar otra vez esos razonamientos de pensamiento lógico de volver a las bases del estudio y si ustedes están en una universidad como la UNED una universidad del prestigio que tiene la UNED que a tantas personas ha ayudado a salir adelante es porque ustedes tienen los minerales para hacerlo no cualquiera entra en educación a distancia y no cualquiera llega hasta donde ustedes han llegado en este momento mis felicitaciones por eso y recuerden siempre que no solo se trata de existir sino de pensar y que cada vez que vayan a hablar tómense un tiempo bajen la cabeza analicen lo que van a decir y lo más importante aporten pruebas para lo que van a hablar muchas gracias a la universidad estatal a distancia por esta oportunidad y espero que esto les haya servido para sus tesis de grado y mucho éxito en las defensas de su tesis y mucho éxito y mucho éxito gracias